¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿su defendida es inocente o no es inocente? Bueno, primero permítame decirle algo. Sí. Nosotros estamos estudiando la causa, no podemos tener todavía acceso al sumario, al expediente. Simplemente estamos dependiendo de que se produzca la indagatoria para que se produzca el levantamiento del sumario y poder acceder a las actuaciones en forma completa. Hasta ese momento yo no le puedo responder lo que me está preguntando. Primero, por una cuestión de seriedad. Segundo, no deja de llamarnos mucho la atención todo esto. Por lo tanto, queremos, así todo, seguir manteniendo esta seriedad y esta responsabilidad que se nos está otorgando, que se nos está brindando sobre esta chica que está imputada y detenida. Lo que sí les puedo comentar es que se ha ordenado por parte de la Fiscalía las pericias. Y son pericias interdisciplinarias, donde está participando un médico-psiquiatra, donde participa también una psicóloga y un asistente social. La Fiscalía nos ha permitido la presentación de tres peritos de control para que estas pericias que se realicen sean realmente serias y contundentes. Entonces, hasta ese momento, hasta el momento en que no tengamos la indagatoria, no podemos tener ni afirmar absolutamente nada. Doctor, ¿usted habló con su defendida ya o todavía no? Todavía no hemos podido hablar con ella, no hemos podido acceder. Ella se encuentra en una parte por protocolo de lo que es el servicio penitenciario, en un lugar de aislamiento y, a su vez, por un pedido que ha hecho el señor fiscal para que se mantenga la seguridad sobre la persona y la integridad física de ella. Por algunos comentarios que me han llegado, ¿en qué estado de salud está ella? ¿Está bien? Porque algunos me contaron que como que la habían sedado, por algunos problemas nerviosos. Bueno, eso hay veces que suele suceder con algunas personas que son detenidas por primera vez, está en un lugar fuera de su ámbito, con situaciones psicológicas bastante extremas, como lo que implica el estar detenido, el estar en una cárcel, y a su vez, aislada, sin nadie alrededor. En muchas personas eso le provoca la pérdida del sueño, la pérdida del apetito, y para evitar un desgaste y un daño sobre la salud, hay veces que los médicos del servicio le pueden indicar algo como para que pueda dolarlo. Y esos son los efectos que está produciendo en Brenda. ¿Le entendí mal o usted dijo que porque no tiene acceso al sumario todavía? Y mi pregunta es, ¿usted no sabe todavía cuál hecho le imputan o cuáles hechos le están imputando a su defendida? Sí, sí, la imputación en este momento es homicidio calificado por el uso de un procedimiento inciduo. No, pero está bien, capaz que me expresé mal en lo que le quería decir. Sí, sí, conozco la carácter, le conozco que le imputan el homicidio y la muerte, pero ¿de qué elementos tendría el tribunal para imputarle la responsabilidad del homicidio? Porque que yo sepa, no hay que alguien la vio, ni un testigo, ni un elemento contundente. Lo que yo conozco, digamos, obviamente tampoco tuve acceso al sumario. Bueno, no podemos saber, no puede, el señor fiscal no nos puede adelantar hasta tanto, no se produzca la indagatoria y poder ver los elementos de prueba que ellos han recabado. Bien, doctor, le agradezco la gentileza, muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a usted, que tengan muy buenas.